3, 2, 1, ahora. La temporada escolar para muchos niños y niñas, más que un momento emotivo de volver a clases y de comprar un morral o una nueva lonchera, es un momento difícil porque muchos de ellos se ven enfrentados a una problemática social muy importante a nivel global en este tiempo que es el bullying o acoso escolar. Y es por esta razón que nuestra marca Toto recientemente lanzó su campaña No Más Bulling. Porque Toto es una marca que tiene un compromiso social muy importante con la educación y por eso queremos articular unos espacios en el que diferentes actores puedan poner sobre la mesa el tema del bullying. Nuestra campaña es una campaña que tiene una sombrilla denominada Dilo Todo. Dilo Todo es ser la marca de la expresión, es darle a niños, niñas y adolescentes herramientas de expresión para que puedan contarle al mundo lo que quieren, lo que sienten, lo que sueñan y para que puedan gritar No Más Bulling. Por esta razón hemos hecho sinergias con diferentes actores importantes, autoridades en el tema de bullying y de acoso escolar como son Red Papaz y Aulas en Paz para poner este tema en el radar nuevamente de la gente y no solamente comunicarnos con los niños sino también con los padres quienes juegan un papel muy importante porque son ellos quienes deben estar atentos a identificar situaciones de bullying en sus hijos.